Mayra Luis Martínez, dirigente de los transportistas de la CROC Oaxaca, fue asesinada la tarde de este lunes de un impacto de bala. La madre de la víctima, Socorro Martínez y su secretaria, se encuentran graves. Jorge Gallardo Casas, secretario de Finanzas de Oaxaca, descartó que vayan a existir nuevos impuestos en la entidad en este 2017. El gobernador del estado, Alejandro Muradino Fosa, dio el banderazo de salida a las unidades móviles, que brindarán diversos servicios en las ocho regiones del estado. En los complejos administrativos hay adeudos de hasta 7 millones de pesos, por el servicio telefónico que dejó la administración anterior, afirmó Javier Villacaña Jiménez, secretario de Administración del Gobierno del Estado. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza, resaltó que la paraestatal cumplió la meta de llegar a los 151 municipios más pobres del país, donde la leche se vende a un peso el litro. Gracias.